Un saludo bien cordial para toda nuestra comunidad del municipio de Mistrató. Contarles el día de hoy que desde la Alcaldía Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Jorge Mario Medina, la Secretaría de Salud, Deporte y Cultura, en cabeza de la doctora Rosalena García Marín y la Coordinación de Deportes, hemos estado realizando diferentes actividades que queremos desarrollar mes a mes en nuestro municipio, en vista de promover la actividad física y los hábitos de estilo de vida saludable en toda nuestra comunidad. Hoy nos encontramos en la vereda Quebrada Arriba, realizando la primera maratón de actividad física descentralizada. La vamos a estar realizando por los diferentes barrios de nuestro municipio, por los centros poblados y corregimientos. Esto, articulado también a diferentes ciclorrutas que vamos a realizar, de la mano también de caminatas, promoviendo los buenos hábitos de estilo de vida saludable, que nuestro alcalde Jorge Mario Medina, tiene muy presente en tener una comunidad activa y saludable. Y desde la Secretaría de Salud, Deporte y Cultura, con todo el apoyo de la doctora Rosalena García, Coordinación de Deportes, esperamos que se vinculen. La próxima maratón de actividad física la vamos a tener en la Plaza Principal, el próximo 24 de febrero, un miércoles a partir de las seis y media de la tarde. Entonces, programémonos comunidad ya para la próxima maratón de actividad física, 24 de febrero, Plaza Principal, a partir de las seis y media de la tarde. Entonces, de parte de la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud, Deporte y Cultura, Coordinación de Deportes, mil y mil agradecimientos, esperando a que se sigan vinculando, qué es lo que quiere y lo que tiene planificado nuestro alcalde Jorge Mario Medina. Muchas gracias.